¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos y bienvenidas un domingo más a mi podcast Como si nadie escuchara. Yo soy Cris Blanco y en este espacio hablamos de cosas reales de la vida como si nadie escuchara. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Hoy vengo a hablar de un tema triste, la verdad. Es posible que si estás escuchando esto no estés pasando por un buen momento, así que tampoco me quiero poner en plan chipiritiflautica como soy yo, ¿no? Como de ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Porque doy por hecho que si estás escuchando esto estás pasando por un mal momento. Que yo también he pasado por esos momentos y todavía me quedarán por pasar muchos, estoy segura. Y es que hoy vamos a hablar de un corazón roto. ¿Cómo sanar un corazón roto? Dicho en otras palabras como recuperarte de una ruptura, como recuperarte de una pérdida, como recuperarte de un disgusto, como de recuperarte de un distanciamiento, de una amiga o de alguien que querías tanto, ¿no? Yo creo que el corazón no te lo rompen solo una vez. Creo que el corazón a lo largo de nuestra vida se rompe muchísimas veces, ¿no? Y lo vamos reconstruyendo como podemos. Y esas grietitas que quedan, porque nunca va a quedar igual, que nunca va a volver a estar intacto, esas grietitas que quedan son las marcas y las cicatrices que te hacen quien tú eres hoy, ¿no? Que te hacen más fuerte, que te hacen recordarte que tú has pasado por todo eso. Creo que un corazón se puede romper por muchísimas cosas. No creo que un corazón se rompa solamente porque tu pareja te haya dejado, que por supuesto esa es como la más común, pero creo que en la vida pasan muchísimas cosas, a veces muy grandes, a veces menos grandes, pero que nos rompen el corazón en pedazos, ¿no? Creo que es necesario que todos pasemos un poco por ese proceso para poder conocernos mejor, para poder encontrar qué es lo que realmente nos gusta, quiénes somos realmente, para hacernos más fuertes, para saber más. Lógicamente, cuantos más años tienes, pues más veces te van a romper el corazón. Más veces se te va a hacer el corazón añicos, como es lógico. Y al final yo, como siempre, vengo a dar mi perspectiva y mis consejos como una amiga, como una chica de 24 años, muy normal, que ha vivido pues algunas rupturas de corazón, ¿no? A mí me han roto el corazón chicos, me han roto el corazón amigas, me han roto el corazón circunstancias de la vida, me ha roto el corazón la ansiedad muchísimas veces. Alguna vez me ha roto el corazón algún familiar y a veces son pequeñas fisuras y a veces son directamente martillazos, ¿sabes? Entonces el proceso de recuperación depende de muchísimas cosas. Y yo no os puedo dar una receta mágica, ¿no? Como de haz esto, 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 esto y vas a estar perfectamente bien. ¿Por qué no? Porque depende de tantas cosas, ¿no? Lo fundamental cuando tenemos el corazón roto es asumir que lo que sea que haya pasado, ha pasado. Creo que eso es lo primero. Aceptar que ha pasado algo que te ha hecho daño, que ha pasado algo que te ha roto el corazón, ¿no? Que esa persona te ha dejado, que esa amiga te ha traicionado, que ese familiar te ha dejado de hablar, que has suspendido una oposición, por ejemplo, que eso es algo que yo no he opositado ni creo que vaya a opositar, pero sí que soy consciente que la gente que se está preparando para oposiciones y luego suspende, te machaca el corazón totalmente. Porque tú te has estado esforzando una barbaridad para que luego por un examen, por una nota, todo lo que has estudiado, todo lo que has trabajado, se vaya al garete, ¿no? Entonces hay muchas maneras de que se nos rompan el corazón. Y sanar un corazón roto para mí es reencontrarte contigo misma. Y creo que es fundamental esto. Habrá mucha gente que te diga que no, habrá mucha gente que me diga que no, que no es necesario ese sufrimiento para estar bien. Pero yo soy de las que piensa, no sé si de manera ilusa, inocente y probablemente un consuelo de tontos, que todo pasa por algo. Entonces, partiendo de esta base de que yo creo que todo pasa por algo, cuando pasa cualquier cosa que me rompe el corazón, lo primero que hago es aceptar que ha pasado, ¿no? Muchas veces cuando nos hacen daño o cuando pasa algo que nos duele, lo primero que el mecanismo de defensa que tenemos es negarlo, ¿no? Mirar a otro lado o intentar tapar ese dolor con otras cosas, ¿no? Con fiesta, con alcohol, con drogas, con comida, por ejemplo, con estar todo el día fuera de casa o al revés, estando todo el día en casa durmiendo, porque intentamos escapar un poco de esa realidad. Y yo creo que escapar de una realidad, escapar de algo que te ha hecho daño y aplazarlo, por así decirlo, lo único que va a hacer es que se vaya acumulando un poco ese montón de cosas que vas a tener que procesar. Entonces, cuanto antes aceptes que algo malo, que algo que te duele ha pasado, mejor, porque significará que antes lo vas a procesar y que, por lo tanto, antes te vas a sanar. Al final, esas cosas externas que tú pones en la herida no son más que parches, parches temporáneos que tapan la herida, ¿no? O igual hacen que te duelan un poquito menos, pero en ese momento. Pero la herida está ahí, está profunda. Entonces tú necesitas saber que algo ha pasado. Pues imagínate que te ha dejado tu novio, ¿no? Y tú estás completamente destrozada. Tú tienes que tomarte el tiempo de aceptar que eso ha pasado. No intentar automáticamente seguir con tu vida, seguir con tus cosas como si nada. Obviamente hay que buscar como ese equilibrio, ese punto perfecto entre sigo con mi vida y sigo con mis cosas porque tengo que seguir funcionando, ¿no? El mundo no se para porque cosas terribles sucedan, pero por otro lado tengo que darme tiempo y espacio a mí misma para aceptar lo que ha pasado y para estar mal. Es que esto es fundamental, al menos para mí. Darnos permiso para estar mal, darnos permiso para estar tristes. Cuando algo malo, cuando algo que duele ha pasado, es fundamental para curarnos. Porque ese espacio que no le des ahora, se lo vas a tener que dar en algún momento. Y cuanto más lo vayas acumulando, más impacto te va a dar en un futuro. Entonces yo conozco a muchísima gente que en cuanto pasa algo malo, automáticamente son tan lógicos y tan prácticos, ¿no? Hay gente que es así como muy práctica, que eso es muy útil para muchas cosas, que automáticamente siguen su vida como si nada. Es más, se ponen más tareas, se ponen más cosas que hacer, ¿no? Se ponen más cosas que les distraigan. Y es lo que os digo, la idea es encontrar, al menos para mí, un punto de equilibrio entre encontrar cosas para distraerte y seguir con tu vida y al mismo tiempo darte un espacio para aceptar y procesar todo lo que está pasando. Yo he habido muchas veces que le he ofrecido mi corazón a alguien, ¿no? Así directamente, toma, te lo doy todo para ti porque te amo. Y esa persona lo ha cogido, lo ha mirado durante un tiempo, lo ha mimado, después ha dicho, ya no lo quiero. ¡Pah! Lo ha tirado al suelo y lo ha pisoteado. Y yo me quedé así. ¿Y qué haces en ese momento? Pues no te queda otra que aceptar que eso es lo que ha pasado. Te puedes preguntar todo lo que quieras. ¿Por qué ha pasado? ¿Qué habré hecho mal? ¿No? Porque muchas veces nos culpabilizamos a nosotros mismos. ¿Qué he hecho mal? Pero a veces simplemente hay que aceptar que esas cosas en la vida pasan, ¿sabes? Que esa persona, por lo que sea, ya no tenía que estar en tu vida. Que ya no te quiere. Que ya no te quiere. Punto. A mí me cuesta mucho aceptar que una persona me ha dejado de querer y creo que esa es de las cosas más dolorosas. Fijaos lo que os digo, ¿no? Cuando alguien coge y te dice, oye, es que ya te he dejado de querer o es que ya no me siento igual que antes. A mí eso me rompe el corazón en mil pedazos. Y por mucho que me cueste, tengo que aceptar que son cosas que pasan. Y que es altamente probable que a mí también me pase en un futuro. ¿Me explico? O sea, que yo también pueda dejar de querer a alguien. Porque son cosas que pasan. Y que no puedes guardar ese rencor a la persona en cuestión, ¿no? Al menos agradecer que ha sido sincera contigo, claro. Al final yo creo que un corazón roto es un corazón roto. Y da igual quién seas, da igual cuánto dinero tengas, da igual si tienes 16 o tienes 60 años, tienes derecho a pasarlo mal. Tienes derecho a tomarte tu tiempo para aceptar lo que ha sucedido y tienes derecho a sufrirlo. Y nadie te puede decir lo contrario. Entonces yo, por ejemplo, ya sabéis que yo sufrí una ruptura amorosa bastante intensa con 18, 18 años. Sí, 18 años. Y yo creía que a mí se me caía el mundo. Cuando a mí se me rompió el corazón, porque me dejó mi expareja, yo creía que yo me moría. De verdad, yo sentía que a mí se me iba el mundo entre mis manos. O sea, era como me voy a morir. Y realmente en ese momento no ves la luz. No ves la luz. O sea, dices, no sé cómo voy a ir yo mañana a clase, cómo voy yo a estudiar, cómo voy yo a hacer mi día a día. Pues aunque te cueste y aunque te pese el corazón, porque el corazón te va a pesar, tienes que seguir haciendo esas cosas del día a día sin forzarte tampoco. ¿Sabes? O sea, no hace falta que te pongas una sonrisa en la cara si no estás feliz. Si acaba de pasar algo súper doloroso que te ha roto el corazón. No hace falta que vayas como si nada. Hola, ¿qué tal? No, porque eso es completamente, aparte de ser súper mucho más doloroso porque estás fingiendo algo que realmente no estás sintiendo, es contraproducente porque tú tienes que permitirte estar mal. Entonces, claro que tienes que seguir con tu día a día, pero con paciencia contigo misma. Cuando a ti te rompen el corazón, cuando tú tienes el corazón roto, necesitas tener muchísima paciencia contigo misma. No puedes esperar que a los dos días de repente te vayas a levantar y ya está todo bien, ¿no? Ya no ha pasado nada. No. Tienes que ser súper paciente contigo misma y tienes que seguir haciendo tus actividades del día a día poco a poco, con paciencia. Si no estás igual de activa, no estás igual de despierta, no estás igual de alegre, no estás igual de divertida, es perfectamente normal y tienes todo el derecho del mundo a sentirte así. Y no hay nada mejor que la honestidad. Es que de verdad que no hay nada mejor que la honestidad. Que si en algún momento la picias, haces algo mal, estás distraída y haces algo mal o notas que la gente de tu alrededor está como, oye, ¿qué la pasa? No hay nada mejor que ser sincera y decir, oye, no estoy bien. Sin dar excesivos detalles, pero no estoy bien. ¿Me ha pasado esto? Lo siento si estoy más apagada, lo siento si estoy más distraída, lo siento si cometo algún error. Porque al final todos somos humanos y a todos nos pasan cosas. Y afortunadamente la gran mayoría de la gente es empática y es capaz de comprender que te ha pasado algo, ¿no? Cuando tienes el corazón roto, para mí es fundamental que te des tiempo. Tiempo para llorar, tiempo para estar triste, tiempo para estar en tu casa sola si te apetece, tiempo para echar de menos, para estar nostálgica, para recordar. Es fundamental que te des ese tiempo. Pero también es fundamental que encuentres cosas que te saquen un poco de ese pozo, ¿no? Que no te metas tú a ti misma al pozo, sino que encuentres cosas que te puedan distraer e intentes hacer un equilibrio entre ambas. Al menos para mí eso es lo que más me funciona. Apoyarte en gente que te quiere es fundamental. A veces pensamos que lo podemos hacer todos solos, que no necesitamos a nadie, que no necesitamos compartir nuestras penas con nadie, ¿no? No, es que a mí me ha pasado esto, estoy verdaderamente mal, pero no voy a contárselo porque no quiero arruinarle el día. No. Muchas veces nos da miedo mostrarnos vulnerables con la gente porque no queremos cansar, no queremos dar mala imagen, no queremos aburrir, no queremos fastidiarles el día, ¿no? Pero si alguien realmente te quiere y es tu amigo de verdad o es un familiar que realmente te quiere, no le va a importar verte mal. Al revés, va a estar ahí para ayudarte y no tienes que sentir ningún tipo de complejo. Si te sientes acomplejada con esa persona mostrándote triste, mostrándote vulnerable, entonces preocúpate porque no es una amiga de verdad o no es una persona que realmente te quiere, ¿no? También creo que cuando tienes el corazón roto es muy importante pasar tiempo sola contigo misma porque creo que es un momento fundamental para reconectar con lo que realmente eres, con lo que realmente te gusta, con lo que piensas, con lo que sientes, con tus sueños, con tus ideas. Es una manera de volver a encontrar un poco el equilibrio, ¿no? Porque cuando alguien te rompe el corazón o cuando algo te rompe el corazón se te desmorona todo. De repente es como Dios mío, me veo al borde del precipicio y ahora qué, ¿no? Entonces ese momento es clave para que tú pases tiempo contigo misma y te reencuentres con lo que realmente eres, sientes, piensas. Cuando yo tuve el corazón roto, lo que realmente a mí me ayudaba era refugiarme en aquellas cosas que me apasionaban, como la música, por ejemplo. Me metía en mi mundo imaginario, dejaba volar mi creatividad, mi imaginación y de alguna manera era como aislarme por un tiempo, ¿no? De aquellas ideas o de aquellos pensamientos o del dolor, por así decirlo, en un mundo que no es nocivo, sino que me ayuda a encontrarme a mí misma, ¿sabéis? O sea, no me estoy refugiando en el alcohol, no me estoy refugiando en estar con más gente, no me estoy refugiando en las drogas, sino que me estoy refugiando en encontrar una pasión, encontrar algo que realmente te llene y que realmente te gusta, ¿no? Con el corazón roto a mí lo único que me apetecía hacer era cosas que realmente me encantara hacer y estar con personas con las que me encantara estar. Como que no tenía tiempo para andarme con tonterías o para andar yendo a eventos sociales que no me apetecía ir o para andar haciendo cosas que ya no quería hacer, ¿sabéis? Porque lo único que quieres es sanar ese corazón roto y un corazón roto se sana alimentándolo de cosas que te encanten, que te enciendan el alma, que te hagan volver a encontrarte a ti misma. Existe esta frase muy famosa que dice que el tiempo todo lo cura, ¿no? Y yo realmente no creo que sea exactamente así. Creo que el tiempo te ayuda a aceptarlo, a procesarlo y a aprender a vivir con ello. Pero esa cicatriz siempre te va a quedar ahí. Y de hecho creo que es importante que quede ahí. No es como que lo olvidas, ¿no? El tiempo hace que tú lo olvides. No, siempre te va a quedar esa cicatriz. Pero esa cicatriz es fundamental porque es lo que te hace que tú seas quien eres hoy. Que hayas aprendido X cosas, que hayas madurado, que te hayas encontrado a ti misma. Es como que te da personalidad a ti misma, ¿no? Entonces yo creo que el corazón de cada uno de nosotros está lleno de cicatrices y de grietas. O sea, yo lo quiero pensar así. Es como una metáfora así un poco, no sé, un poco rara, ¿no? Pero yo de alguna manera así poética quiero pensar que todos nacemos con un corazón como un lienzo en blanco, ¿no? Y que a medida que vamos creciendo y que va pasando nuestra vida, pues nos van rompiendo el corazón, ¿no? O incluso nosotros a nosotros mismos nos rompemos el corazón. Y se van haciendo como grietitas. Algunas más grandes, algunas más profundas, otras más superficiales. Pero ese corazón con esas grietitas te hace ser lo que tú eres hoy. Y te hace ser quien tú eres. Te da tu personalidad, te da tus aprendizajes, tus ideas, tu manera de sentir. Entonces ver una ruptura de corazón como algo bonito, sé que es muy difícil en el momento. Porque estás sufriendo tanto que te importa todo un pito. O sea, solamente quieres dormir y olvidarte del dolor, ¿sabes? Pero a la larga, de manera poética, ya os digo, a mí me gusta verlo así. Y me gusta verlo como algo que hay que aceptar y que forma parte de la vida. Entonces a ti te pueden dar esta lección muchísimas veces. Y la teoría todos la tenemos muy clara. Luego la práctica efectivamente es súper difícil. Y yo ahora mismo os hablo desde un lugar en el que estoy mucho mejor. Pero, por ejemplo, hace unos dos años yo estaba en un pozo directamente. Yo tenía el corazón roto porque tenía una ansiedad horrorosa. Y yo sentía que tenía el corazón roto, de verdad. Era la misma sensación que como si alguien me hubiera dejado directamente. O sea, era como, no sé, una sensación muy extraña. Por eso digo que a veces el corazón no nos lo rompen otras personas. Nos lo rompemos nosotros a nosotros mismos. Y a mí me ha pasado. Con mis pensamientos obsesivos, con mi ansiedad, con mi perfeccionismo, con mi autoexigencia, yo me he roto el corazón a mí misma. ¿Sabéis? Entonces ni siquiera es necesario que una pareja te rompa el corazón. Perder un ser querido, perder un animal, por ejemplo, eso te destroza. Y la gente te viene y te dice, no pasa nada, el tiempo todo locura, forma parte de la vida y en ese momento es como, ok, vale, yo ahora mismo me quiero morir, ¿sabes? Déjame en paz. Pero es que es la realidad. Es que es fundamental que tú pases por todas esas cosas. Lo que pasa es que nadie queremos, ¿no? Pero por eso digo que es necesario también ese tiempo para procesarlo y para aceptarlo y aprovechar ese momento para reconectar con aquellas cosas que verdaderamente te encienden el alma. Porque cuando tú estás mal, tú estás con el corazón roto, tú no quieres hacer nada que realmente no te apetezca hacer. Mientras que si tú estás bien, estás en un momento en el que te encuentras perfectamente bien, igual acudes a más compromisos o haces más cosas que sientes que tienes que hacer y bueno, sin más. Pero cuando estás mal, no. Entonces fíjate bien qué cosas son las que te encienden el alma. Puede ser el patinaje artístico, la música, cierta amiga que de repente sientes que has conectado un montón con ella, escribir, estar con tu familia, cocinar, lo que sea, conducir, es que lo que sea, al final da igual, ¿no? Y permítete a través de esas cosas canalizar lo que estás sintiendo. ¿Sabes lo que te digo? Es muy importante que cuando tienes el corazón roto encuentres algo que te apasiona mediante lo cual tú puedas canalizar esos sentimientos. A poder ser que no sea nada que te haga escapar de ellos, sino que te haga pasar por encima de ellos. ¿Me explico? No ignorarlos, sino saber que están ahí, pero decidir hacer lo que sea, ¿no? Normalmente las cosas artísticas suelen ayudar mucho en este aspecto porque dibujar, pintar, escribir, cantar, bailar, actuar, componer música, estas cosas son muy artísticas, son muy creativas y también necesitan que tú saques sentimientos. Porque las cosas creativas generalmente necesitan una implicación de corazón. Entonces vas a tener que pasar por esos sentimientos. ¿Me explico? Y es una bonita manera de sobrellevar ese corazón roto, ¿no? No hay nada que tú puedas hacer que mágicamente arregle tu corazón roto. Pero sí que hay pequeñas cositas que en el día a día te van a alegrar un poquito y van a conseguir poner un puntito en esa herida. Hasta que al final solamente quede la cicatriz, que es lo que realmente buscamos. Hoy estoy de un metafórico, no sé qué me pasa, estoy muy poética. Lo que sí os diría y con el corazón en la mano es que a pesar de que te hayan roto el corazón, no dejes de creer que existe gente buena, no dejes de creer en el amor, no te protejas, no te pongas un escudo, no digas ya nunca más voy a tener pareja, ya nunca más voy a confiar en nadie, ya nunca más voy a hacer esto. Porque entonces te estarías perdiendo lo que es la vida. Es esta frase que ya la he dicho alguna vez y no me voy a cansar de decirla. Un corazón roto se cura, pero un corazón protegido acaba convertido en piedra, ¿no? Entender que forma parte de la vida tanto enamorarse como que te rompan el corazón, tanto estar bien como estar mal. Y que es así, entonces aceptarlo a mí me da muchísima liberación. Cuando yo estoy mal, lo que más puedo odiar es tener que fingir que estoy bien. Porque eso me resulta muchísimo más doloroso. Porque al final es darme más cuenta todavía de que no estoy bien. Entonces aceptar esa emoción, aceptar que no estoy bien, que no estoy al 100%, que no lo estoy dando todo y que está bien eso, me da una liberación brutal. Y me ayuda muchísimo a superar las cosas. Porque cuanto más niegas algo, cuanto más lo prohíbes, cuanto más dices no puedo pensar en esto, no puedo sentir esto, no puedo estar mal, peor vas a estar. Porque así funciona el cerebro. Y así funcionamos todos. Cuando nos prohíben algo, allá que vamos. No pulsar el botón rojo, va, lo pulsas, ¿no? Entonces si tú te dejas la puerta abierta para pasarlo mal, para sufrir, cuando te han roto el corazón, cuando te ha pasado algo malo, cuando estás pasando por una mala etapa, vas a sanar mucho más rápido. Porque te estás permitiendo ese espacio de estoy mal y punto. Y la gente de tu alrededor lo tiene que entender porque el día de mañana también ellos estarán mal y tú vas a estar ahí para ellos, ¿no? Espero que este episodio os haya gustado. Os mando muchísimo cariño, muchísimo amor, muchísimos ánimos desde aquí. Os prometo que al final todo va a estar bien. Aunque parezca que no, todo sana, todo se cura. Y aunque ahora sientas que el mundo se te va a venir encima y que te vas a morir, te aseguro que dentro de unos años mirarás para atrás y lo verás como algo que te pasó y que te hizo la persona que eres hoy, que forma parte de lo que tú eres, que te hizo aprender y que te hizo madurar. Os quiero mucho, os mando un beso enorme como siempre y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!